MEDIN MENDOZA MEDIN MENDOZA chicos de segundo a segunda de la Cacique Guaymallén y les agradecemos a los profes que acompañaron, Emanuel y Mariela y chicos de quinto a segunda de la Escuela San José agradecemos a Leandro y a Romina que les hicieron el aguante a los chicos para venir hasta acá, los chicos por supuesto han brindado su opinión, ha sido interesantísimo estar con ellos, con ellas y para ir cerrando nos vamos con nuestro momento artístico que es toda canción, que ha preparado acá Emanuel junto con Fabricio y con Samuel vamos que esto se viene con todo les agradecemos a los chicos del equipo que han estado tras las cámaras Noe operando, Gaby Eduardo, Gustavo en el sonido Silvana coordinando Sebastián y quien me está faltando, bueno Diego que estuvo más temprano, si al Gustavo ya le dije y yo quien los saluda, la Peti, la Mariela bueno, si me olvido de mi misma que va a ser, vamos con el final entonces, bueno profe, que es lo que vamos a escuchar Bueno, la canción que vamos a cantar, la hicimos con el otro segundo, segundo, primera la letra y ofrecimos, bueno, que los chicos la cantaran la hicimos la hicimos en conjunto Habla sobre el agua habíamos preparado otra canción y dijeron ellos dijeron, no profe, pero eso está está bueno, entonces con más razón es triple la la gratitud de decir, bueno, es ponerla acá Bárbaro, bueno les da nuestro agradecimiento y quieren nada al canto, derecho al canto vamos nomás bien uno, dos, tres agua para sembrar agua para el futuro, limpiar para proteger, regar para crecer, beber para gozar las dichas de la vida de aquel que cuidará la salud de los demás ya no quiero rebrochar tanta mentira pareciera que me quedo sin opción si nos cuidamos el agua se termina y con ella se termina la ilusión agua para sembrar agua para el futuro limpiar para proteger regar para crecer beber para gozar las dichas de la vida de aquel que cuidará la salud de los demás no hay frutas ni verduras que no crezcan si no hay más el ganado que se pierde si no mueve el lugar no hay flores con hondrinas ni nada que respire la vida se termina si no empezamos a pensar agua para sembrar agua para el futuro limpiar para proteger regar para crecer para crecer beber para gozar la big la 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 car para mar la car Gracias por ver el video.